hola qué tal fotonauta bienvenidos un vídeo más de su canal foto de aprendizaje hoy te voy a mostrar tres alternativas viables para usar photoshop bueno no son photoshop son alternativas pero funciona muy bien y lo mejor que es online te gustaría aprender eso pues vámonos con el intro y bueno antes de empezar a decirle que ya este viernes el lanzamiento oficial de mi curso photoshop 2020 para principiantes y pues durante los primeros tres días estará disponible de forma gratuita para que para todo aquel interesado para todo aquel que se inscribe en la lista de espera será posteado primeramente en la plataforma yudem y como ven acá ya lo he mandado y está en proceso de revisión y es un curso enfocado para principiantes donde se explica detalladamente cada punto de photoshop aquí le voy a mostrar un poquito el programa de clase miren todo el contenido que tiene ahí está y pues bueno si te interesa pues te voy a dejar en este vídeo un enlace para que te apunte a la lista de espera para que el viernes 28 pues se te mande el correo de inscripción gratuito a este curso de photoshop que estará disponible tres días de forma gratuita como estrategia de promoción y bueno ahora vamos a ver cuáles son estos tres software online como alternativa de photoshop un dato importante y es que estos software no pretenden reemplazar photoshop en cuanto a funcionalidades bien photoshop es un programa muy robusto muy fuerte lleva 30 años en el mercado salió en 1990 y obviamente es un programa que abarca muchos puntos que a lo mejor estos programas en línea no lo abarcan pero como alternativa para hacer cosas puntuales pues son ideales así que vamos a verlo y sobre todo que son gratis son gratis y tenemos a piz r piz r prácticamente era lo que adobe debió de hacer hace mucho tiempo como propuesta de photoshop online y la gente de autodesk se le fue adelante prácticamente esto un photoshop ligero que te permite hacer trabajos en línea funciona con capas como lo ve acá yo puedo añadir capas y puedes trabajar con ella de forma superpuesta que es lo que hace las capas también yo puedo hacerle ajustes básicos a cualquier fotografía como lo ve acá para conseguir resultados diferentes tal y cual se ve en photoshop me permite descargar una fotografía una vez que yo haga trabajado con ella e incluso yo puedo colocar la url de una fotografía y trabajar de forma remota con ella así que piz r es nuestra alternativa número uno seguimos con foto foto p a foto p foto pita can es una versión un poquito más robusta que piz r y pues incluso me permite o soporta archivos en formato raw moda la file open y vamos a buscar un archivo en formato raw para los que no lo saben el formato raw es el negativo digital de la cámara bien es el formato que conserva todos los detalles en la fotografía y mire que automáticamente yo abro una foto una fotografía con este formato pues se abre como un mini cámara raw que yo puedo hacerle cambios notables al archivo raw y luego abrirlo directamente en este programa o descargarlo en formato jpg que es el formato de archivo habitual también me permite trabajar con capas y tiene una interfaz muy parecida a lo que es el photoshop la desventaja sería de este es que pues presenta ciertas limitaciones y para todo a lo mejor aprovechar todo el potencial pues necesita pues una suscripción pero para hacer cosas básicas la versión de prueba resuelve así que es nuestro número 2 foto p.com y ahora seguimos con ipc.com ipc.com para los que hablan inglés bien yo seleccioné este en vez de camas que a lo mejor muchas preguntas pero camas tiene que estar ahí lo que pasa que camas o camas yo lo veo no como un editor de fotografía sino como un repositorio de plantilla donde tú tienes plantilla le hace todos los cambios que tú quieras el texto imagen y listo es bueno para hacer trabajos rápidos sin embargo a veces cuando lo usamos con mucha frecuencia y dependemos de pues nuestra creatividad se limita mucho porque todo no lo pone en bandeja de plata así que yo pensé y pues me quedé con este que más fotos o digamos como es una especie de laición porque lo que te permite hacer es ajustes a globales a la fotografía aunque tiene una que otra herramienta que me permite hacer ajustes locales como la herramienta de borrar background como el clon tool entre otras herramientas que son propias de photoshop pero que aquí también la tenemos usted puede ver en tiempo real lo que usted hace y lo ven reportar a retocar la cara todo eso y luego que usted acaba le da a guardar y si se registra pues todo lo que usted hace se queda guardado como parecido a camba como en una especie de nube o de servidor online bien entonces estas son las tres alternativas online pero si usted quiere trabajar desde la pc también tenemos alternativa y cuáles son estas bueno tenemos de entrada lo que es game game tiene muchos años ya en el mercado y pues ha tenido cierta entrada en el mundo del diseño gráfico incluso casi en términos profesionales ya yo lo descargue y pues vamos a verlo aquí está le doy a abrir recuerden que lo pueden descargar desde su página oficial y es completamente gratis este sin tala en la computadora y pues usted puede hacer un proceso muy parecido a photoshop aunque carece de algunas funcionalidades como trabajar con 3d y algunos filtros puntuales pero como dije como alternativa para hacer trabajos puntuales o un específico en una área pues son recomendables está cargando un poquito porque después primera vez que lo voy a abrir porque siendo honesto no uso estas estas alternativas pero se la estoy mostrando por si no se tiene una pc que no tiene photoshop pues puede usarla y aquí está tiene algunas herramientas parecidas un interfaz también igual a photoshop se pudiera decir también trabaja con capas ahí está así que tenemos también aquí como programa para trabajar desde su computador ahí está ahí está ahí está bien ok ahí está y listo y ya para acabar tenemos lo que es cripta que es cripta es un programa no se puede decir que es photoshop te saben que con photoshop nosotros también podemos pintar es una dimensión que tiene photoshop la ilustración digital entonces este programa abarca esta dimensión es un programa ideal para personas que les gusta el dibujo es usted lo baja en la pc y pues provee excelentes funcionalidades para lo que es esta esta área del dibujo o lea o la o la ilustración digital es parecido al programa que se llama a corel draw o corel painter me parece y pues nada no lo descarga porque no me interesa el dibujo no me gusta el dibujo pero lo que le gusta el dibujo y pues deseen una alternativa gratuita sobre todo por aquí tenemos lo que es cripta y ya con esto tenemos los tres sino cinco alternativas a photoshop para trabajar con actividades puntuales en caso de que no no tenga photoshop instalado en una pc o que quiera a lo mejor disfrutar de programas libres o de código abierto así que nada dios te bendiga mucho espero que te haya gustado el vídeo y si te gustó ya sabes te suscribes y no apoya en el canal les te bendiga mucho y chao chao